Un tema profundo y serio. Claro que sí, sobre todo serio. Sucede, sucede. Noticias de la edición 41 ya lo sabe en nuestra página de Facebook. Bueno, vamos a hablar de High Rollers. Resulta que la automotriz británica Rolls-Royce abrió su primer salón de ventas en Brasil con vehículos... También vas a necesitar un conductor porque un Rolls-Royce... Yo te voy a hacer una anécdota que... Poletic Incurrenia acerca de quiénes tienen Rolls-Royce. Algunas personas interesantes. Pero bueno, eso será... No puedo decirlo en cambio. En otra ocasión. Lo siento mucho. Primero nos ganamos la lotería, luego nos vamos a Brasil y luego nos compramos un Rolls-Royce. Vamos a ver. ¿Qué le parece? Carolina García. Yo estaría contenta con un Hyundai nuevo. Bello. El Kia, el óptimo, lindo también. Mi Hyundai, dame un Hyundai nuevo. Yo estoy feliz, señores. Buenos días. Feliz viernes. Vamos a gozar los 64 grados en estos momentos de nubosidad de nuestra área. Ya está empezando la lluvia en partes de nuestra área. Se están conduciendo mucha precaución. Dirección del viento a esta hora, sureste a 12 millas por hora. La humedad está a 94%. La máxima en el día de ayer fue de 66 grados. La mínima fue de 50. Hoy día las temperaturas subirán a 72. En estos momentos 64 grados en La Guardia, 64 en Belmar, 64 en Morristown, 61 grados en White Plains y 63 en West Hampton. Chicos, hoy día, el día 72 en las horas de la tarde, un día bastante complicado porque también estamos bajo los efectos de un sistema de baja presión. Aquí lo podemos ver. Este sistema va a mover lluvia, ligera, comienza todo. Después se cambia lluvia más intensa, como pueden ver en lo amarillo que ven en sus pantallas. Entonces, posiblemente hasta tormentas eléctricas y fuertes vientos. ¿Hasta cuándo este sistema? Bueno, por lo menos hasta las 7 de la noche. Gran parte de este sistema va a estar fuera de nuestra área. Aquí lo pueden ver a las 7 de la noche, pero todavía existe la posibilidad durante la noche de lluvia, lluvia esporádica. Todos los condados que ven iluminados en color blanco están bajo advertencia de inundación costera y esto es hasta la 1 de la tarde. Todo esto puede cambiar y vamos a estar muy pendientes. Esto es el pronóstico de los próximos estacionamientos. Hoy día están en vigor. Eso es todo por mi parte. Sigo con Enrique y Sandra en el otro lado. Que se toquen las dientes. Sí, muy bueno. Pero es una de las mejores pagadas. Si es pasado, que sea pasado. Vamos a tomarles fotos. Pensamos que ella iba a decir que ganó fotos, pero al contrario. Ella posaba, modelaba, pero sin pedir un solo centavo. Claro, si está desnuda, es lo mínimo que puede esperar que se le tomen fotos. Además, ya sabemos que en Europa tienen una visión un poco diferente del tema. Aquí lo máximo que se encuentran ustedes, las damas, es el cowboy de ahí en Pañales. Un periódico le ofreció una sesión fotográfica. Ok. Pero le dicen, lo único que queremos es que nos des tu nombre. El misterio. Ese es el enigma. Bueno, para que vea usted que allá no son tan aburridos como dicen en Centro Europa. Quiero mostrarte este video porque a lo mejor te identificas. Esto ha hecho reír mucho y está causando sensación en YouTube. El protagonista es Dudley. Un labrador que con la ayuda de su dueño... Un pastel, tendría que ser un pastel en mi casa. Oigan, pero qué ocurrencia, es increíble lo que se encuentra uno en un periódico. Mira, ella está en Centro, tiene que ir bien guapo al trabajo. Pero además, el perrito interactúa indiscutiblemente con las manos de su mamá de una manera. Mira, es que el body language de la cabeza va perfectamente con las manos. Nada más con que las manos hubieran estado un poquito más... Él dice que no le gusta hacer una cosa, que su esposa, la perrita, quiere que le sea fiel. Ah, no, eso sí, no, ya ven así de guapo en el trabajo, olvídate. ¿Quién? 5 con 56 minutos. Muy bien. A usted que lucha más y mejor por la vida, debe saber que el cáncer mata a muchos latinos acá en el país en la primera causa. Nos visita acá un doctor de Mount Sainé. Vamos a hablar sobre el tema, prevención, en fin, estadísticas. No se pierde el señor. A ver. Bastante preocupante por ser. Ya lo sabe, llegamos en Twitter y en Facebook. Ahí está. ¿Cómo? Y vamos a bailar, Enrique. No, yo no salgo de mi confort song. ¿Se acuerdan de la película de Will Smith que decía que no salía del confort? Este programa es presentado en parte por Goya. Si es Goya... ¿Qué tal? Muy buenos días. Qué bueno que nos acompaña. Es viernes 19 de octubre. Felicidad. Felicidad, supuestamente, sobre todo, porque es el día en que, bueno, uno, nada. ¿Cómo es que dices? Se despeluca. ¿Cómo se baila eso? ¿Es el día en que uno se despeluca? ¿Cómo se baila? Es depende, ¿no? Cada día vamos a intentar tener así una temática así bailadora y sabrosona para que este, bueno, empiece con nosotros de manera... Así se baila. Venga. ¿Qué tal? Yo no sé, pero vamos a bailar. Garina García, vámonos contigo. Ay, me quitaron la música. Cuando ya estabas ya calentando los... No, no, ya yo estaba aquí haciendo todo mi movimiento de disco y bailando y gozando. ¿Tú es? Ay, muchachos, ya empezó la lluvia, lamentablemente. Sistema de baja presión ya está con nosotros. Caes carreteras muy rebaladices un día un poco. Buenos días, muchas gracias por estar con nosotros en este viernes social. Pasado por agua, ya comienza la lluvia. Sistema de baja presión estará con nosotros el día entero. 63 grados actualmente dirección del viento este sureste a 15 millas por hora y la humedad está a 93%. La máxima en el día de ayer, 66, la mínima de 50 grados. Hablamos un poquito de temperaturas antes de comenzar a ver lo que está pasando con este sistema de baja presión. 63 grados en Aquarius, 64 en Belmar, 63 en Morristown, 60 grados en White Plains y 63 en West Hampton. Este es el sistema de baja presión que llega a nuestra área, que estará con nosotros. Como pueden ver, diferentes colores. Eso significa que vamos a ver momentos de lluvia más ligera, momentos de lluvia más intensa, posiblemente hasta tormentas eléctricas. Este sistema llega rápido y es intenso y precisamente por eso es que tenemos las advertencias que tenemos que vamos a hablar más adelante. Hasta cuándo este sistema estará con nosotros, pueden ver ya a las 7 de la noche el sistema está hacia el norte y el este de nosotros, pero existe la posibilidad todavía de lluvia esporádica durante la noche. Así que mucha precaución. Advertencias, vamos a hablar un poquito de ella. Todos los condados que ven iluminados en el color blanco, en estos momentos están bajos advertencias de inundación costera y esto sigue en vigencia hasta esta tarde a la 1. El menú del día para hoy, 72 grados, las condiciones van a estar muy difíciles el día de hoy si están conduciendo caes y carreteras resbaladizas, las temperaturas sí van a estar altas, vamos a sentir mucha humedad. No va a ser un día muy agradable que diga. ¿Qué jueves? Todo de la mañana, el pa, 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 pa. ¿Pachá? Yo le doy bien este show, sabroso. Viernes, está lloviendo fuertemente la gran manzana. Hoy es viernes, qué bien, me gusta, me gusta. Esto es para mi productora, Bella y Llanita, que le gusta y lleva una veña elegante, sí. Y bien peinadito, por cierto. Oye, ¿el mensaje? El mensaje de la mañana voy para ti, Víctor, voy para quien más, para todos los muchachos, no es su estado ya libre. Frankie, al despertar hay dos opciones. Hoy será un gran día o será el peor día de tu vida. Muy sencillo, la decisión está en ti. Tú decides, yo decidí que hoy va a ser el mejor día del resto de toda mi vida. Yo lo decido. Hay dos opciones. Tú eliges y yo decidí ser feliz. Hoy es un gran día para disfrutar de este planeta Tierra, de las cosas bellas de nuestros hijos, de nuestra familia, compartir con nuestros hermanos dentro de lo que es el trabajo de nuestros compañeros y perdonar. Sacar ese rencor, ese dolor que te agobia por tantos años. Porque cuando perdonas, te libera. Y cuando está con ese rencor, eso te enferma. O sea, con un buen día. Un buen día. Y yo quiero asegurar mi talento por 50 millones de dólares porque soy lo mejor que esté en Univisión. Sintonízame más adelante de 7 a 10 en Wado280. Yo sabía. Y en la tarde de 3 a 7, 92.7, fémala, qué buena. ¿Qué es lo que tiene John y qué no tengo yo? Al año no pueden exceder su salario de un mes. Por supuesto, esto lo decide usted. Depende de cómo ajuste sus gastos fijos y su estilo de vida. Y a disfrutar de dónde está el gorrito de la lluvia, no de la lluvia, de la playa. Porque yo no quiero de la lluvia, Karina García. No me des eso. ¡Ay! ¿Qué recón? ¡Sandrita! ¡Prepárate! ¡Sandrita, tenemos a tu silla aquí vacía para que ahorita vengas, ni pienses que te la vamos a ocupar! ¡Hace ya vacía! ¡Vamos! Porque mayo va a ser el tema del día de hoy. Accidente. ¿Cómo se dice en inglés? Do not embuyeation. Que no hay solo. Do not embuyeation, que hay lluvia. No sé si es en inglés, ¿no? ¿Está aceptado? Do not embuyeation. Do not embuyeation. Do not commit any embuyeation. Mejor vamos a hablar de los cumpleaños. A ver, vamos a ver. Yo digo mi edad, lo que no digo mi peso. ¡Nunca! Eso no lo vamos a decir. Bueno, pero tenemos un cumpleaños importante y también. ¡Ay! Sí, vamos a ver. Paolo, viva. ¡Eh! ¡Eh! ¡Paolo! ¡Es un feliz cumpleaños! ¡Ay, sí, Paolo, los 20 años, es uno de nuestro paquete! ¡Qué bella! ¡Qué bella, Paolo! Eso es para ti, corazón. Un abrazo. Y quiero invitarlos, muchachos, porque a los estudiantes, a los padres, recuerden que mañana sábado será la actividad New Futuro en el Lehman College para el fin de semana en Univision y Telefocor. Así que, qué bien. ¡Qué bien! Bueno, ¿qué tal si pasamos ahora con Alipio Coco Cabrera? Gracias, muchachos. Entonces, un adelanto de lo que usted puede hacer. Gracias, muchachos. Este fin de semana. ¡Coco! ¡Coco, coco, coco! ¡Ay, ese coco! Dios mío, usted es amigo de Coco Cabrera en Facebook, porque él siempre está poniendo unas chicas guapísimas. Creo que bajó, Sandrita. ¡Uh! Y me tocó a mí, muchachos. Me tocó a mí. Sí, sí. Vayan alrededor mío. Bueno, pues nada. Queremos que el espíritu se presente el fin de semana. O sea, que usted no se deje intimidad por la lluvia, ¿verdad, Karen? No. ¿A más? Sí, sí. El día complicado, definitivamente. Y a mí lo que me gusta es que tengo cabeza de disco, ¿vale? Lo que siempre se tiene. Estamos muy lejos, Pachano. Ay, no, lo sé. Oigan, Pachano, hoy voy a comprar 50 sombrillas para venderle, aprovecharme la Madison a dólar y la vendo a cinco. Es que Pachano, han hecho tantas cosas en la calle que tú vendiendo sombrillas. No es nada. Vamos a ver un entretenimiento. Es que de cómo salimos del disco, pues vamos a hablar. ¿Puedo decir algo? Claro. Esto ya se había dicho, que ella hizo eso, ella se afeitó la cabeza con fin que no le pudiesen hacer la prueba de droga. O sea, indiscutiblemente tenemos que decir que la gente que está alrededor de los artistas los ayudan en ciertas cosas. Pero, bueno, protegiendo a nombre y frijoles. Bueno, me voy con Sandrita. Miren, nadie sabe, es una misteriosa mujer que aborda un tren subterráneo de Viena, Austria, sin otra vestimenta que un par de botas. La llamada Venus de Viena entra al tren en la estación de Cardinal Neil Platz, sonríe y baja varias paradas después, sin decir una palabra. Bueno, lo curioso es que ni han podido averiguar su nombre. Esta moderna Lady Goraiba permite incluso que le tomen fotos. Incluso pareciera que posa sin dolor ninguno, ni pudor tampoco. Eso sí, hay una preocupación. Porque los pasajeros dicen que según la joven puede resfriarse por las bajas temperaturas. Eso es lo que a ellos les pidió poner a Pachá en un tren subterráneo en Cuerpo. ¿Es que estarán preocupados por eso? No, pero por supuesto que no. Hay que preocuparse por algo, ¿no? Porque el niño está preocupado por la parte... Sí, sí. Ella quiere ser como el cowboy, que se toma fotografías en pleno invierno. Ella más brava que el cowboy. Viernes 19 de octubre, Mary tiene un día libre. Efectivamente, seguimos acá con ustedes terminando semana. Vamos a pasar inmediato con Karina, que nos dirá que hoy es un viernes... ¿Chuvioso? Sí, especial. Cari, adelante. Viernes social, pero estar en la casa. Por lo menos trae tus traguitos con tus amigos, porque el día de hoy va a ser muy complicado. En estos momentos 65 grados, lluvia en nuestra área, dirección del viento sureste a 18 millas, color a la humedad, está a 90%. Este es el sistema de baja presión que nos está afectando en el día de hoy. Como pueden ver, muchos colores, eso quiere decir que vamos a ver momentos de lluvia ligera, lluvia más intensa y después quizás hasta tormentas eléctricas. ¿Hasta cuándo este sistema? Aquí está. Por lo menos hasta las 7 de la noche vamos a ver este sistema y sus efectos durante nuestra área. También podemos ver que ya después de las 7 de la noche el sistema sube hacia el norte y al este del área triestatal, pero sigue la posibilidad de lluvia después de las 7. Los condados que ven iluminados en color blanco están bajo advertencia de inundación costera. Esto sigue en vigencia hasta por lo menos la 1 de la tarde. 72 grados en el día de hoy. Eso sí, no va a haber frío, pero mucha agua. Esto es lo que podemos esperar en nuestras calles y carreteras. Gracias.